Cada vez que uno de mis Pokémon suba de nivel, evolucionará en un Pokémon aleatorio. Sí, como lo escuchas, podría suceder que un Sentret evolucione en un Mewtwo y este acabe evolucionando en un Caterpie o en un Furret. Vamos a jugar a una ROM de Pokémon Hearth Gold randomizada con la IA aumentada y en formato Nuzlocke. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que seguir una serie de normas. Solo vamos a poder capturar un Pokémon por ruta, el modo de combate será fijo, por lo que no podremos cambiar de Pokémon fácilmente en combate, y si perdemos un Pokémon, este no lo podremos volver a utilizar. De hecho, todo esto, ¿hasta dónde podremos llegar? Muy buenas a todos, pues ya sabéis de qué va esta serie y vamos a empezar. Vemos aquí que tenemos a los tres iniciales que son totalmente aleatorios y vamos a ver con qué tres iniciales vamos a empezar. Aunque bueno, en realidad da igual porque cada nivel vamos a evolucionarlo. A ver si nos podemos pasar a este juego. Madre mía, el primer Pokémon es un Gorebeast o un Nidoqueen. Lo importante es que suban rápido de nivel. Etapas finales evolutivas no nos interesa, de momento, y un Esmírgol. Gorebeast, Esmírgol y Nidoqueen. Creo que el Pokémon que más fácil me va a hacer llevar esto, de momento, para el principio, por lo menos para subir al siguiente nivel, al nivel 6, es Esmírgol. Así que lo vamos a elegir y como buen pintor que es, se va a llevar el mote de Dalí. ¡Let's go! Un saludito Dalí, no es que sea ningún seguidor. ¡Omor! Pero bueno, sí. Vale, pues con el primer Pokémon lo que vamos a hacer... Bueno, ahora este tío me da 5 pociones, que la verdad que me viene de fucking mother. Lo primero que vamos a hacer es subir a nuestro Esmírgol al nivel 6. Recordad que esto es un Nudlock y al final tenemos unas restricciones, tenemos unas normas y no nos podemos pasar nivel del primer gimnasio. Vamos a intentar capturar lo máximo posible. No sé cuántas rutas hay antes del gimnasio. Creo que son 3 o 4, así que por lo menos vamos a poder ir con 5 opciones. 4 o 5 opciones, ya veremos. Igual me lo estoy inventando, puede ser, pero bueno, espero no perder al principio porque, bueno, una mala evolución puede ser un problema. El contenido que vea que no es relevante lo estaré poniendo a cámara rápida. Aquí estamos viendo un poquito cómo funciona todo. Vemos que nuestro Esmírgel tiene solo un ataque, que es Rayo Aurora. Y vencemos a un Wigglytuff y a un Eagle Buff y conseguimos subir dos niveles. Vale, subimos al nivel 6. Venga, ahí se viene la primera evolución. ¿Os imagináis que no he randomizado bien el juego y no evolucionado? Vale, ahí está. Esmírgel. Está evolucionando. Increíble, es el nuevo DLC de Pokémon Hearthstone. ¿Esto de verdad? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Me acabo de quitar un Pokémon de ruta. Podemos jugar a no evolucionar a este Pokémon y quedarnos con Wigglytuff o poder capturarlo. Yo sinceramente me da lo mismo. Por cierto, podemos ver si los datos cambian, la verdad. Ataque 15, defensa 10. Vale, ha salido neutro. Va con gran encanto. En ataques no cambian, pero las estadísticas, como no hemos visto al Esmirgel, pues realmente no sabemos que sí cambian las estadísticas. Yo diría que obviamente tiene las estadísticas del Pokémon, pero no sé si cambiará la naturaleza. Yo me imagino que no. Con ganas de empezar en lo que vamos a hacer la misión que nos ha dado nuestro profesor Elm. Obtenemos el objeto que nos da el profesor Oak y nos disponemos a ir a nuestro pueblo natal. Pero antes tenemos que hacer el primer combate contra nuestro rival, que os lo voy a saltar porque sinceramente fue bastante, bastante fácil. Que nos hizo encerrarnos en el ataque combate que nos hacía mucho daño, pero como es lo que aún no ha empezado, lo vais a ver a cámara rápida. Obviamente conseguimos vencer y nos disponemos a ir al laboratorio del profesor Elm a hablar con él. He hecho esto, cuando salimos del primer pueblo, nos dan las primeras Pokéballs. Bueno, vale, os he saltado toda la morralla. Por lo menos habréis visto que me acaban de dar Pokéballs, así que vamos. Empieza en lo que... Y vamos a capturar nuestro primer Pokémon de ruta, que seguramente va a ser un Wigglytuff. Menos mal que ya lo tenemos, así que... A ver, venga. Primer Pokémon de ruta y ahora os digo lo que os iba a decir. ¡Bien! Uff, esto, esto, esto me gusta, esto me gusta. A ver, diría que legendarios no valen. De hecho, no sé si hay alguna manera de quitar el que me salgan Pokémon salvajes tan bestias. Es que legendario, y además es un legendario mayor, es que no, no puedo capturarlo, chicos. Va en contra de mis principios, no puedo capturarlo. Lo dicho, vamos a tener que llevar algún tipo de conteo porque, claro, a mí me va a salir que Wigglytuff lo tengo capturado. Cuando evolucione, me refiero, cuando evolucione a Wigglytuff. Claro, ¿qué digo de Arceus? Y podría haber capturado... ¿Puedo capturar a Arceus si va a subir de nivel? Da lo mismo, lo voy a utilizar solo un nivel. Si es que estoy tonto, si es que no pienso. Pensándolo bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a capturar todos los primeros Pokémon de ruta que nos salgan, si podemos capturarlo, por supuesto. Aunque ya lo tengamos registrado en la Pokéden, más que nada, porque cuando suba de nivel va a evolucionar. Da lo mismo el Pokémon que sea. O sea, si es un Pokémon legendario, pues bueno, lo tendremos durante un nivel al menos. Así que, igual que cuando subamos de nivel, vamos a poder tener un Pokémon legendario. Aunque tenemos 5 Pokéballs, igual las perdemos todas. Vamos a quitarle un poquito. Empezamos bien, gente. Me ha quitado 26 PS, tío. Es increíble. Esta ruta ha tomado por saco el primer Pokémon de esta ruta. Ahora sí, en la ruta 30 vamos a ver. ¡Qué preocupación de un Pokémon de ruta me sale! Y es un... Minun. Bueno, a ver. Que da lo mismo el Pokémon que captures. Y al nivel siguiente va a ser una pedazo de bestia, un pedazo de mojón como el Minun. El Minun, que tenía colmillo rayo, le costó bastante capturarse, pero bueno, al final conseguimos hacerlo. ¡Venga, vamos allá! ¡Minun! Pues Minun se va a llevar el mote de Samuel. Un saludito, Samuel, amigo mío. Samuel ha salido con naturaleza rara, que es una naturaleza neutra. Y con la primera captura realizada vamos a disponernos a subir de nivel. El primer nivel de Minun evoluciona en un Whiskash. Que la verdad que me hizo bastante ilusión, pero bueno, al final solo va a durar un nivel. Al subir de nivel a Whiskash decidió evolucionar en un Wynout, que este no me hacía tanta ilusión. Obviamente vamos a seguir subiendo de nivel y Wynout evoluciona en Marowak. Que este me gusta para hacer los primeros combates. Así que nos quedamos con este y vamos a subir de nivel a nuestro Jigglybuff. El Jigglybuff evoluciona en Snubull. La verdad que un pasito atrás, pero bueno. Después de levear decidimos hacer el combate contra el joven Chano. Este primer entrenador solo tenía un Pokémon y era Lantum. Un Pokémon al cual no le pegamos con prácticamente ningún ataque de los que teníamos. A modo de resumen, no sé decir que el combate nos lo pasamos sin problemas, salvo que utilizamos 3 o 4 pociones. Ya que tuvimos que sacar al pequeño Snubull a utilizar su ataque Rayo Aurora. El cual prácticamente no le hacía ni cosquillas. Aparte, no paraba de subirse la defensa especial con carga. Ya os podéis imaginar qué tipo de combate era. Bueno, vamos a tener el siguiente combate. Estaba pensando que el niño Chano este nos lo podríamos haber saltado. Pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos a ver qué quiere este señor. ¿Cuántos Pokémon tendrá? ¿Qué Pokémon tendrá aleatorio? Me da bastante miedo. Es una incógnita total. Dos Pokémon y me saca Mauro a Wismur. Vale, buen Pokémon a nivel 2. Perfecto, Samuel. De un colmillo, Rayo, ¡pum! Se lo debe cargar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oh, a un PS. Colmillo veneno. No me envenenes, ¿verdad? Yo no te he paralizado. Tú no me puedes envenenar. Perfecto, no me envenena. Colmillo, Rayo. Y pa' tu casa, crack. Vale, no subiremos de nivel, me imagino, porque no dan tanto. Ah, pues sí, subimos de nivel al 6. Así que, Marowak, amigo mío, lo has hecho muy bien. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon. ¡Latios! Lo bueno, lo bueno es que no evoluciona ahora. Así que... Bueno, sí, sí, da lo mismo. Los ataques no cambian. Estaría guapo, en verdad, que cambiasen. ¿Hace agarre? No hace nada. Colmillo, Rayo... Ah, es de tipo Dragón, es verdad. Soy bobo. Tenemos que cambiar a Dalí, que tiene Rayo Aurora. Creía que era de tipo Volador y no he pensado tampoco en el tipo Dragón. Digo, pues nada. Pero es tipo psíquico. Agarre... Vale. Agarra a esta, crack. Agárrate. Agárrate del Rayo Hielo que te vas a comer. Agárrate esta. Ah. Vamos, Dalí. Vale, también sube de nivel Dalí. Estamos muy cerquita de llegar al level máximo, eh. Cuidado. Marowak, Crobat. Me gusta Crobat, pero lo malo es que aún quedan bastantes niveles. Y Dalí en Togetik. Bueno, no está mal. No está mal. En Togepi. ¿Este es Togepi? Togetik, sí. En Togetik. Vale, Ruta 31. Primer Pokémon de la Ruta 31 es... Oh, Magpie. Mola. ¿Me lo cargaré de un puño trueno? Esto está hecho para que no me pase el juego. Y encima subes al nivel 7 y ya no tengo al bueno de Crobat. Me cago en la leche. Qué mal este. Vamos de mal en peor. Samuel, tío, eres un sato. Pobrecito. Oye, estaría guapo en verdad aprender algún ataque. Y no aprendió ningún ataque. Así que bueno, vamos a la siguiente ciudad. Pero antes encontramos una poción. Y saltándonos en el máximo de entrenadores porque estamos sobreleveados y aún tenemos que hacer un aventito, nos vamos a la siguiente ciudad. En Ciudad Malva tenemos la primera medalla de la mano de Pegasus. Pero antes de ir a por el primer líder, tenemos que hacer el evento de la Torre Bellsprout. Vamos a ver, Saitama, amigo. ¿Qué tiene para mí? Por favor, no quiero... Tres Pokémon aleatorios. Anorith. Vale. Es de tipo bicho, tipo... No, es de tipo roca aún, ¿verdad? Es de tipo bicho. Colmillo hierro. O sea, colmillo hierro no. Colmillo rayo. Vale, lo paralizamos. Paralízate, por favor. Por favor. Vamos. Let's go. Vamos a hacer puño trueno. Y venga, para tu casa. Siguiente Pokémon, Snowbear. Vale, este es un problema. Es de tipo hielo. Estoy pensando que estamos jodidos. Tenemos dos Pokémon de tipo volador. Como tenga Ventisca, me rayo. Como tenga Ventisca, me rayo. Pero le pego poco eficaz, ¿eh? Está al nivel tres, tío. Le tengo que quitar al menos un tercio de la vida. Buah, un cuarto. Persecución. Vale, está bien. Está bien. Y no me pega prácticamente nada. Con Ventisca me habría pegado más porque es más potente. Pero si me hubiese ido, me habría hecho bastante daño. Así que... Colmillo rey... Ah, lo fallo. Persecución. Solo tiene persecución. Hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos, este no lo falla. Paralízalo, tío. Paralízalo, por favor. Persecución. Solo tiene persecución. Golpe crítico, tío. Tengo que utilizar una poción. Nos empezamos a quedar sin pociones. Empiezo a tener miedo. Vale. Persecución. No pasa nada. El granizo. Venga. Venga. Lucha. Colmillo rayo. Y... Debe caer. Debe caer. Debe caer. Debe caer. Perfecto. No se queda un PS. Temía un poquito porque se quedase a un punto de vida. Vale. Siguiente y último. Pokémon Tropius. Vale. Este sí que es de tipo volador. No creo que tenga nada para mí. Le voy a hacer colmillo rayo. Le pego neutro, ¿eh? Le pego neutro. Porque el tipo planta creo que le pego... Le pego por menos dos. Vamos a ver... Exacto. Caramba, no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dos. No critico. No critico. Vale. Vamos, 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 vamos. De hecho le hago colmillo rayo y ya está. Qué duro se está haciendo, ¿eh? Vale. Samuel va a subir al nivel 8 y va a evolucionar en... A ver en quién evoluciona. Evoluciona en... ¡Uh! Me gusta. Por fin tenemos otros tipos. Sigo pensando en que debemos tener algún otro ataque. Porque con solo ataques de tipo eléctrico no vamos a hacer nada. Día soleado. No me lo puedo creer. Día soleado. Era un Minun. ¿Minun puede aprender día soleado? Es que estoy pensando que igual Dalí al ser el Smirgel creo que Smirgel solo aprende un ataque. Creo, ¿eh? Igual me lo estoy inventando. Pero algo de eso me suena. En un principio vamos a seguir con Kindra. De hecho no voy a ir a curar. No voy a ir a curar. Y deberíamos... Deberíamos capturar ya a un Pokémon, tío. Antiparaliz. Bueno, un poquito tarde. ¿No salen Pokémon aquí en la Torre Vespro? También me sonaba que sí. Que aquí se capturaba. Igual me lo he inventado. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a tener el combatito este. Vamos con Samuel que yo creo que puede aguantar algo. Vamos a ver. Igual me la estoy jugando, ¿eh? Igual me la estoy jugando bastante. Tres Pokémon también. No me lo puedo creer. Veldum. Vale. Mientras no tenga Puño Hielo. Es un poco complicado que lo tenga. A ver. Le pego un poco eficaz. Pero bueno. Ah, bueno. Tenemos el mismo ataque que ataque especial. Pues nada. Vamos a pegarle con Colmillo Rayo. Y en teoría le voy a pegar poco eficaz. Pero bueno. Debemos quedarnos al menos un turnito. Bueno. No le pegamos poco eficaz. Nos lo cargamos perfecto. Madre mía. Al Acero no le pegamos por menos dos. Bueno. Zubat. Easy peasy. Puño trueno. Y te vas a tu casa. Y Surskid. Que le voy a pegar con Colmillo Rayo. Que pegamos creo que con cinco más de potencia. Pero lo fallamos. Doble ataque. No pasa nada. No pasa. Bueno. Sí pasa. Si me envenena. Sí. No me envenena gravemente. ¿Verdad? Y encima el último crítico. De 19 a 12 me ha quitado. O sea. Me ha quitado 7 PS. Voy a hacer Colmillo Rayo. Y vamos a acabar con esto. Ya está. O sea. De tipo agua me lo debería cargar. Ahí está. Vale. Y encima subimos de nivel. Lo que sí que vamos a hacer es ir a curar. Pero antes vamos a ver en qué Pokémon evoluciona Samuel. Nuestro Kindra. Que ya está al nivel 9. Ahí está. Está evolucionando. De un Kindra a un... Bueno. Un poquito peor. Un poquito bastante peor. Va. Perdemos el tipo dragón. Perdemos el tipo dragón. Pero somos físicos. Teniendo Colmillo Hierro no... O sea. Colmillo... ¿Qué me pasa con el Colmillo Hierro? Teniendo Colmillo Hierro no... Teniendo Colmillo Rayo no está nada mal. Vale. Vamos a ir a curar. Mientras os enseño cómo vamos a curar. Os he de decir que bueno. En este juego el veneno no debilita a nuestros Pokémon. Así que nuestro Pokémon sobrevive con un PS. Increíble una precisión X. Mamma mía. Bueno. Vamos a... Vamos a... ¡Eh! ¡Eh! ¡Primer Pokémon derrota! ¡Vamos! ¿Qué queréis? Deshacer mis ganas de vivir. Como encima tenga teletransporte yo. Me voy, ¿eh? Te prometo que me voy. Para nuestra suerte no nos ha tocado irnos. Por lo que no tenía teletransporte. Tras un par de Pokéballs lo conseguimos capturar. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Yo pensaba que ya no íbamos a capturar aquí, ¿eh? Porque digo... Qué raro que al principio no me salga. Bueno, cadabra se va a llevar el mote de Alejandro. Un saludito, Alejandro. Y bienvenido a mi equipo. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo ha salido nuestro pequeño Alejandro. Ahí estás, Alejandro. Que iré... Estaría... No estaría de más ir a curar, la verdad. Vale. Ha salido de naturaleza amable. Y... Vale. Sí que lo veo. Sí que lo veo. Es malo en defensa y bueno en defensa especial. Bueno. Y tiene de lumbrar de esquite y psicocorte. Buenos ataques. Bueno. Buena incorporación de nuestro amigo Alejandro. Vamos a curar. Vale. Pasamos de este combatito y vamos para arriba. Y yo creo que aquí estamos contra los Saitamas finales. Vale. Creo que podemos saltarnos a uno. Así que vamos a saltarnos al que podamos, tío. A este no podemos saltárnoslo. Vale. Perfecto. Venga. Vamos allá. Vamos a tener el primer combate. Por favor. No me lo ponga difícil que aún tengo que ir al gimnasio y voy con solo tres Pokémon. Vale. Un Pokémon. Perfecto. ¡Hitra! Vale. De todas formas... Está a nivel 6 ya, eh. Y cuidado que nos va a dar mucha experiencia. Colmillo rayo. No creo que tenga nada para nosotros. Ahora me hace gigadrenado. Lo paralizamos. Perfecto. Bola neblina. Colmillo rayo. Bola neblina. Joder. A ver... Vale. 16 PS6. Me baja el ataque especial. Bueno. No pasa nada. Colmillo rayo. Y yo creo que te vas para tu casa. ¿Verdad, amigo? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Perfecto. Vale. Y lo dicho. Subimos al nivel 10. Samuel. Convírtete en algo mejor. Por favor. Por favor. Bueno. Espérate. Espérate. Que Octillery puede estar guapo si tiene... Si tiene la habilidad esta que le sube y le baja. Una... Una habilidad. O sea, una habilidad. Una estadística aleatoriamente. Eso estaría guapo. Danza lluvia quiere aprender. Vale. Pues así vemos qué ataques tiene. Ha aprendido niebla. Vale. Pues vamos a quitar día soleado. Que realmente... Danza lluvia es mejor que día soleado. Sobre todo teniendo Octillery. Y... Y eso. Pues eso. Pues aprendemos danza lluvia. No es santo de mi devoción. Pero bueno. Vamos allá. Al siguiente combate. Siguiente y último. Por lo que recuerdo. Vale. Un Pokémon también. Y... Wynout. Perfecto. Perfecto. Yo creo que es buen momento para probar que Octillery se va a cargar de un colmillo rayo a un... Chiquito Wynout. ¿Verdad que sí? Ah, pues lo aguanta. Lluve. Lluve a hojas. ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Para! ¡Para! Me ha quitado 8 PS. Vale. Y se baja el ataque especial mucho. Así que... Ni crítico ni leche. Espuño, trono y a tu casa. Hostia. Pues... Cuidado. Realmente no estaría de más... Llevear a cadabra, la verdad. Pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora mismo es... Eh... Cambiar a Dalí. O curamos a Samuel con pociones. Para... Por no salir, eh. Más que nada. Venga. Vamos allá. Vamos a... Vamos a tener el combate. Porque creo que sí que era combate. Vale. Pues antes de tener el combate o de hablar con el abuelo. Es que no sé si me daba alguna MT o... O quería pelea o... No lo sé. Pero yo creo que... Es que utilizar una poción, tío. Sí. Porque creo que sí que era combate. Voy a utilizar la poción y voy a ir con Samuel, eh. De una. Vale. Sí, sí, sí. Estaba leyendo, digo... No sé si es combate, pero sí. Sí que es combate. Venga. Vamos allá. Anciano. Tres Pokémon. Y... Sindacuil. Es una... Tremenda putada porque solo tenemos Rayo Aurora. Vamos allá. Rayo Aurora. Con que le quitemos un tercio me sobra para cargárnoslo. Venga. Vamos allá. Quitamos nada, tío. Brecha negra. ¿Sólo tendrá brecha negra? Voy a cambiar a Samuel. Psychoataque. Qué fuerte me parece esto. ¿Pero qué es este Pokémon? ¿Que se baja? El ataque especial bajó mucho. Vale. Bien, ¿no? Colmillo rayo. ¡Brecha negra! ¡Es más rápido! ¿Cómo es más rápido? Un Sindacuil chiquito. ¿Más rápido que yo? Si está en el nivel 7. Pues a sufrir. Giro fuego. Encima creo que... Creo que no podemos huir. Ahí estamos. Eh, Samuel, amigo. Porfa. Despierta. Despierta, por favor. Despierta, por favor. Psychoataque. Vale. Lo bueno es que ya se ha bajado el ataque especial muchísimo. Y me va a hacer mucho daño con el giro fuego. Vale. Se despierta y del colmillo rayo te lo tienes que cargar 100%. Venga. ¡Sindacuil, tío! A llorar a tu casa. Blaziken. No me lo... Colmillo rayo. Abatidoras. ¿Qué es eso? Ah, vale. Lo de la habilidad de insomnio. Vale. Nos fallamos y... Le quitamos bastante. De hecho, ahora mismo de un puño trono nos lo cargamos. ¡Triple patada! Vale. Me queda 3 peces. No crítico, no crítico, no crítico. ¿Dos veces? Pero si es triple patada. ¿Por qué no pega 3 veces? Vale. Blaziken fuera. ¿Y cuál es el último Pokémon? Subimos al nivel 11. Cuidado. Cuidado que nos vamos a sobrepasar. ¡Fineon! Vale. Le pegamos por 2. No creo que me mate un chiquito Fineon. Está al nivel 10, eh. A ver. Me la voy a jugar. Tenemos alguna probabilidad de fallar. ¿Vale? Tenemos una probabilidad muy pequeña. Y hay una probabilidad pequeña de que me haga algo de tipo plantado. De tipo rayo. Eléctrico. Y me haga mucha popa. Pero bueno. Me la voy a jugar. Hemos venido a jugar. Hidropulso. Vale. Perfecto. Me va a quitar 2 peces, ¿verdad? 3 peces. Vale. ¡Ah! No, 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 no. No había contado yo con esto, por favor. Vale. No lo... ¡Ja, ja, ja! Me va a hacer utilizar otra poción porque cambiar a Dalí. Con hidropulso. Nah. Mejor poción. ¡Fuck! Puño... Puño fuego. Vale. Mientras no me queme. Colmillo rayo. Puño fuego. No me quemes. No me quemes. Perfecto. No te pegues, Samuel, amigo. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Te lo cargas! ¡Te lo cargas! ¡Es un chiquito fineón! ¡Vamos! Nos deshacemos de la torre Vesprout. Y vamos a ir a levear a Cadabra. Bueno, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Tillery evoluciona? ¿En quién evoluciona? ¡Oh! Glally. Glally. Glally es buen Pokémon para hacer el gimnasio. Glally es un buen Pokémon. A ver, me gusta porque es una evolución, más que nada. Teniendo en cuenta las nuevas capturas, nos disponemos a subir de nivel para ver qué Pokémon nos van a tocar. El primer nivel de Togetic se convierte en un Misdreibus. En ese momento dejamos a Misdreibus de lado y nos ponemos a subir de nivel a Cadabra, que evoluciona en Killava. Después, el Killava evoluciona en el hombre. El hombre evoluciona en un enorme Gengar. Aquí estamos un poco pensando si nos vamos a quedar con Gengar o no, porque estamos a nivel 10. Pero decidimos que no... Mira, chicos, nos llevamos un enorme Skibloom. Pero decidimos subir de nivel y Skibloom se convierte en un enorme Absol. Después no nos quedamos con Misdreibus y los subimos de nivel para conseguir a un Iglybuf. Obviamente subimos de nivel a Iglybuf y conseguimos un Chanshi, que en un principio nos va a valer. Después decidimos subir de nivel a Absol y se convierte en este enorme, pero enorme Torterra. Por último y mala decisión, decido evolucionar a Chanshi para conseguir a su pre-evolución, a Japini. No me lo puedo creer. Así queda mi equipo. Dalí, Samuel y Alejandro. Es que no me la puedo jugar. No me la debería haber jugado, tío. Era mejor Chanshi. Era mucho mejor Chanshi. Hemos perdido casi 40 puntos de vida, tío. Y unos 10 puntos de defensa especial. Espérate tú, porque como hayan combates obligatorios dentro, estamos jodidos. Porque tenemos que subir de nivel. Y a mí Torterra y Glali me gustan, pero Japini no. Nos disponemos a entrar al gimnasio y, bueno, yo estoy un poco cegato y no veo el camino que va directo a Pegasus. Así que el primer combate lo hacemos. Sinceramente os lo voy a poner a cámara rápida porque es bastante irrelevante. Tenemos un combate contra un Ditto que no tiene ni transformar, que tiene un ataque que nos quita muy poquito. Y de dos colmillos rayos de Glali, cae. Eso sí, subimos de nivel a Glali y tenemos evolución. Por favor, por favor, Glali. Glali, Samuel, hazlo por mí, por favor. Samuel. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos danza lluvia. Si aprendemos algo de tipo agua sería increíble. Sería ya tempo máximo. No aprende nada, fuck. Tenemos enfrente a Pegasus, el primer líder de gimnasio de la región de Yoto. Vamos a tener el combate con los siguientes Pokémon. Con Slowbro, con Happini y con Torterra. Chicos, no sé qué os estará pareciendo este reto, pero si os está gustando, dejad un enorme like y vamos a tener el combate. Vamos a empezar con Samuel. Este líder tiene dos Pokémon. Esperemos que el randomizador no me haya metido más, que podría ser, pero creo que era a partir del nivel 20, no lo recuerdo. Espero que sea normal porque quiero pasarme el bloque con la Roma actual. Así que vamos allá, empecemos el combate. Y tiene seis Pokémon. ¿Qué he hecho? Y tiene un Quagsire. Que no le pego con nada, tío. Tenemos que cambiar a Alejandro, pero me va a hacer mucho daño, tío. Cuidado. Cuidado aquí. Tierra viva. Vale, me pega por menos dos. Me pega por menos dos. Vale. Me baja, que me bajas. La defensa especial. Vamos a hacer Psicocorte, que suele pegar crítico y somos más rápidos. Si no, Desquita habría estado bien. Vale, Critic. Buah, no le pego. Gruñido, que me bajas. El ataque. El ataque. Tenemos que cambiar. Vale, me está haciendo tierra viva por el apartado especial. Yo creo que Dalí es buen cambio aquí, ¿eh? Es buen cambio. Tenemos pociones. Yo creo que nos lo podemos pasar aunque sean seis Pokémon. Paralizador. Vale, vale. No me importa, no me importa. De hecho, ¿por qué me hace paralizador? No entiendo el por qué me hacía paralizador a un Pokémon de tipo tierra. Ah, porque paralizador sí que me hace... Sí que me hace efecto, ¿verdad? Gruñido. Me baja el ataque, tío. Por favor. Le voy a hacer Psicocorte porque puede salir crítico y como el crítico no afecta... O sea, como las bajadas no le afecta al crítico... Pero no voy a pegar ni un crítico, tío, de verdad. Ah, por favor. Crítico, crítico y te lo cargas. Y te deshaces del Quagsire. ¡Vamos! ¡Vamos! Grande Alejandro. ¿Qué bien he hecho? Vale, Mothim. Mothim. Mothim es de tipo fuego, ¿eh? Voy a sacar a Samuel porque probablemente tenga algo de tipo fuego y Samuel lo va a aguantar muy bien. Aerochorro. Esto es de tipo volador, ¿verdad? Vale, lo aguantamos bien. Colmillo rayo y te vas a tu casa, ¿verdad? Más rápido, aerochorro. Vale. Tenemos pociones, no pasa nada. Vale. Colmillo rayo. Quítale mitad de vida, aunque sea mitad de vida... Casi. Casi, puño trueno. Por eso de que lo podemos fallar. Vale, 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 vale. Ahora mismo tenemos a nuestro buen amigo Samuel bastante tocado. Y aún le quedan cuatro Pokémon. Aún no estamos ni en igualdad de condiciones. Alejandro suba al nivel 11. Selder. Selder. No creo que me puedas... No creo que me puedas hacer daño. De un puño trueno deberías caer. O de un colmillo rayo. Samuel. Samuel, amigo. No puedo usar una poción aquí. Tienes que aguantarlo. No tienes que fallar. Ahí está. Tienes que aguantar. Si aguanta, tienes que aguantar lo que te venga. Si aguanta... Vale, está paralizado. Paralízate, por favor, Selder. 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 Refugio. Se sube la defensa. Se sube la defensa, pero... Se la sube por uno. Así que puño trueno. Y ya está. Y se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Vale. Igualdad de condiciones ahora sí. Tres para tres. Lo que pasa es que nosotros sí que estamos tocados. Cangascan. Alejandro aguanta bien, ¿eh? Alejandro puede aguantar bien. Voy a utilizar una poción. Voy a utilizar una poción en Samuel. Y vamos a ver... Pero como tenga garra umbría o como tenga algo así, tío. Me va a hacer mucho daño. Vamos allá. Poción. Corte vacío. Esto es de tipo psíquico, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. No me iba a hacer casi daño. Vale. Pues vamos a ir a base de colmillo rayo. Corte vacío. Vale, 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 vale. Vale. Se puede, se puede, se puede, se puede. Corte vacío. Solo tiene corte vacío. Vamos. Estaría muy guay que lo hubiese paralizado en algún turno. Pero bueno, ya... Que no me pegue crítico. Lo que sí que puede ser interesante para pasarme bien el reto es utilizar otra poción. Pero nos empezamos a quedar ya sin pociones. Vamos a utilizar otra poción ya que Kangaskhan tiene un ataque que no me pega mucho. Yo creo que es lo más safe que podemos hacer aquí. Y... Y bueno, Kangaskhan se va afuera y aún le quedan dos Pokémon. Madre mía que ya el primer gimnasio tengamos seis Pokémon. Es increíble. Premonición. Premonición es que me va a hacer daño dentro de tres turnos, ¿verdad? Dentro de dos ahora. Vale, como soy de tipo psíquico no me va a pegar mucho. Y no tenemos nada de tipo siniestro. Vale, Sheldon. Sheldon que creo que lo mejor es ir con... Con torterra. Lo mejor es ir con torterra y hacer desquite. Joya de luz. Vale, me pega por menos dos porque soy de tipo tierra, ¿verdad? Perfecto. A ver la premonición cuánto me pega, también he de decir, ¿eh? Voy a hacer desquite de una. Es más rápido que yo. Vamos. Me hace psicocorte. Espero que no me pegue crítico. No me pega crítico. Hacemos desquite. Le pegamos el doble de potencia, 120. Y nos lo deberíamos cargar. No tiene robustez. Y Sheldon a tu casa. Vale. Le queda un Pokémon. Me va a pegar ahora la premonición. Y, por favor, que no me quite mucho. Que sea lo suficiente para aguantar el siguiente turno. El siguiente Pokémon, mejor dicho. Y ahí está. Sufre el ataque de la premonición. Y... Vale, me queda tres veces. ¡Y tiene a Swampert! Vale, Swampert no puede tener absolutamente nada. Bueno, algo de tipo agua. Algo de tipo agua me va a hacer mucho daño. Alejandro. Alejandro, aguántamelo, por favor. Hidropulso. Aguántame el hidropulso. Tienes mucha defensa especial. Aguanta. ¡Oh, aguanta bien! ¡Ah, me pega poco! Me lo paso. Me lo paso, mi gente. Me lo paso. Me lo paso. Me lo paso. Me lo paso. Que me pega por menos dos. Hidrocañón. Esto es tipo agua, ¿verdad? Porque no me ha querido hacer dos hidrocañón. Si no, me ganaba. Me ganaba. Vale. Nos pasamos a Pegasus con seis Pokémon. Ni más ni menos. ¡Qué locura! Y bueno, vamos a ver en qué Pokémon evolucionan. Ya que han subido todos de nivel. Bueno, el Happy Nino porque no lo hemos usado. ¿Quiere aprender? ¿Qué quiere aprender? Ataque óseo. Bueno, un ataque de tipo tierra. No está nada mal porque no tenemos. Voy a quitarle deslumbrar. Es que los demás ataques me han gustado, tío. Le voy a quitar deslumbrar. Nos hacemos con la primera medalla. Y vamos a ver la primera evolución. Vamos a ver Slowking. En quien te conviertes. Grande Slowking. Lo has hecho muy, muy bien. En un Queenfish. Ah, no me acaba de gustar mucho. Pero bueno. Hasta el siguiente gimnasio. Dios dirá. Y Torterra, que lo has hecho de put... Vamos, ha sido MVP del combate. En un Save Life. No me voy a quejar, la verdad. A ver, lo han hecho muy bien. Se pueden convertir en lo que quieran, la verdad. A ver si en la siguiente ruta podemos capturar algún Pokémon bueno. ¡Perfecto! Ahí tenemos la primera medalla. La medalla Céfiro de Pegasus. Espero que os esté gustando mucho este formato de Nudlock. Si es así, dejadme un pedazo de like. Y abajo en los comentarios decidme qué os ha parecido esta idea. Y bueno, vamos a ir a por el segundo episodio. Que seguramente vamos a meter más medallas porque no sé cuánto hay. Pero mi idea es quitarme este bloque en 4, 5, 6 capítulos. A ver si podemos intentar hacer dos gimnasios por capítulo. Pero tengo mis dudas. Gente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en próximos episodios. Un saludo. Un enorme abrazo a todos. ¡Chao, chao!